Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, posiblemente el último vídeo del año, ya que estamos hablando de la mejor serie del año, la mejor serie de gaming, ¿vale? De gaming y de nuestros streamers favoritos. Ya os adelanto que no voy a ser objetivo, sino todo lo contrario, voy a ser bastante, bastante subjetivo, porque además voy a hablar de series que he visto. Esto, evidentemente si ha habido alguna serie que no he visto, pues no puedo valorarla y no puedo meterla en este top. Muchos de vosotros me podéis decir, ¿es que falta tal serie? ¿es que falta cual serie? Efectivamente, faltarán bastantes series, pero aquí habrá una gran representación de series que he visto, de series que han pasado este año, y sobre todo series en las cuales han participado nuestros streamers favoritos. Como ya sabréis, pues aquí hemos hablado mucho de los arqueanos, y son series que han participado en su gran mayoría arqueanos. Nexus y los arqueanos, bueno, Laxus, Ruperto, Almeja, Kenflow, etc. Y ahora sí, después de haber hecho esta presentación, vamos con la primera serie, la primera serie que ha pasado este año 2023, y que yo he visto, y que me gustó bastante, fue Proyecto 176. Con los problemas que tuvo Tanizen al principio para realizar esta serie, ya sabéis que se iba a basar un poco en el lore de Last of Us y que tuvo que cambiarlo. Al final consiguió una serie bastante buena en GTA, con zombies, con bastantes streamers, con el tema de las facciones, sí que es verdad que no terminaron de entrar todos en la dinámica, pero los que se quedaron hasta el final la disfrutaron bastante. Papel destacable para El Almeja, que se reveló como un auténtico killer de los shooters. Y además, Tanizen, en la dirección del proyecto, pues me gustó mucho, 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 y respeto máximo para Tanizen, que siga arriesgándose a hacer series innovadoras, hacer series originales, y además en juegos que, pues no estaban muy acostumbrado a la gente a verlo, como es el GTA, y más con el tema de los zombies, etcétera, etcétera. Creo personalmente que ha sido una de las grandes sorpresas de este año, y yo voy con un muy buen sabor de boca de Proyecto 176. Vamos con otra serie, y es que hay que seguir con los tiracos, y vámonos a Bellum, a Bellum porque el Raz estuvo bastante presente este 2023. Esta serie estaba capitaneada por Agustabel, por Chocas, por Ricoy, y por Carola. Estos cuatro capitanearon la vuelta a Bellum, o sea, a Raz, de muchos, muchos streamers después de las series de Egoland. Era complicado, porque evidentemente las comparaciones iban a estar ahí, cambiaron bastante el lore, y hubo muchos tiracos, hubo muchos teams interesantes, entretenidos, y el Raz, pues, ya se está afianzando anualmente entre las series de streamer. Bellum a mí me gustó bastante, aunque sí que es verdad que, pues, vi unos streamers más que otros. Vamos con otra serie más, y ahí lo tenéis, el Deathsafio Ark. El Deathsafio Ark, primera serie que me invitan, ojito, eso será histórico. Ya sabéis que por X motivos no pude participar, pero le estoy eternamente agradecido al Death. Tenéis vídeos hablando sobre por qué no participé en esta serie después de que el Death me invitara, pero a mí esta serie me ha gustado bastante. Sí que es verdad que hubo demasiada polémica. Evidentemente era una serie que el competitivo, pues, salió regulinchi, pero bueno, el Death hizo todo lo que pudo para hacer una serie diferente de Ark, que además se la iba a comparar odiosamente con Arcadia, evidentemente, pero tuvo la suficiente personalidad para tener en Jundia por sí misma. Además, participaron los Arqueanos, cosa que estaba muy bien. Participaron también Vegetta, Nefa, el Exoci, muchísima gente que lo flipa mucho con el Ark. Así que esta serie tiene que estar sí o sí entre las mejores del año, y yo me lo pasé muy bien desde este lado de la pantalla viendo las aventuras de nuestros streamers favoritos. Así que, Death, no ceses en hacer estos proyectos, que eres un crack, que siempre estás haciendo series, estás haciendo eventos, y que aquí en el canal se te respeta muchísimo y se te anima siempre a que sigas así. Y vamos con otro más, otra serie más, bueno, 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 Reinos Enfrentados 3. Hace poco hice una encuesta en la cajita de comentarios de la pestaña de comunidad del canal, que cuál había sido la serie de este año que más os había gustado, y esta arrasó. Y es que la vuelta de Reinos Enfrentados de Nexus con los Arqueanos y su comunidad, pues estuvo francamente muy bien con nuevos mercaderes, como fueron el Bruno Ricci, el Antón, y seguro que se me están olvidando muchos más. Bueno, Rusito, como no puede ser de otra manera, liándola. Y luego el tema de las mutaciones y demás, yo creo que quedó bastante bien. Bien, la serie fue original, y eso que Nexus ya ha hecho muchas series de ARC, y cada vez ser original es más complicado, la comunidad se la bancó, pero mucho, 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 y aunque hubo al principio problemas de servidores y demás, fueron resueltos satisfactoriamente una serie muy entretenida, que estuvo a la altura de las anteriores Reinos Enfrentados, y que fue la serie de suscriptores de Nexus este 2023, que, como no puede ser de otra manera, pues está entre las mejores series del año. Vamos con otra más, que es Minecraft Extremo, y es que este año no hemos tenido una temporada de Minecraft Extremo, sino que hemos tenido dos. Una a principio de año, y otra ya bien entrado el año. Y es que este formato de ir eliminando por un sistema de tres vidas, pues ha funcionado bastante bien. Para mi gusto, mejor la primera edición que la segunda. La segunda, pues ya fue un pelín más aburrida, y hubo cosas que quedaron un poco extraños. Sobre todo, pues hubo gente que, según mi opinión, no estaba porque todos se lo pasaran bien, sino por demostrar que eran el más, el más tryhard, el más no sé qué. Y eso, pues, ¿qué quieres que os diga? Una serie de contenido a mí particularmente no me gusta. Evidentemente, había una competición, pero bueno, yo creo que era un poco lo de menos, y que muchísimos streamers en esta serie se la han pasado muy bien. Estamos siempre con que las series de Minecraft se están haciendo un poco aburridas. Sobre todo, la primera edición de Minecraft Extremo, para mí, no fue nada aburrido. Estuvo francamente bien, estuvo francamente bien. Te mantenía en tensión, querías que tu stream favorito no muriese, y eso estaba muy, pero que muy bien. Una serie que tuvo a la cabeza al Auronplay, y que seguramente vuelva en formatos reducidos. Minecraft Extremo también está entre las series del año. Vamos con otra más. Y es que Nexus no ha parado este año de hacer series, y me encanta que innove en otros juegos que no son muy comunes, como es el caso de Siete Días para Palmarla, una serie que invitó a muchos streamers, además streamers poco conocidos, que eso está muy bien, dando oportunidad a gente que lo merece. En Seven Days, Siete Días para Palmarla, una serie que yo creo que se lo pasó a todo el mundo muy bien. Tuvo muy pocas renuncias, eso es cierto, y eso que tenía el límite de vidas, pero también hubo mucha solidaridad entre jugadores, que eso está también muy bien, y consistía entre sobrevivir a hordas y hordas de zombies, que les hacían la vida cada vez más difícil, con esas bases anti-hordas, etcétera, etcétera. Muy bien, muy buena serie, que ojalá vuelva más adelante una segunda edición con cosas, ya sabéis que es complicado el tema de los bots en Seven Days, pero a mí, para mí es una de las series que más me gustó, posiblemente no sea la más popular, pero está muy bien hacer series en este tipo de juegos, y que además, yo creo que todo el mundo que participó, tiene bastante buena opinión de ella. Siete días para palmarla, tiene que estar en las series mejores de 2023. Otra serie más, prehistoria en pelotas 2, y es que Reinos Enfrentados 3 fue la última serie en sí, que hizo Nexus en el Art Survival Bowl, y este año hemos tenido la llegada de Art Ascended, Art Ascended, que, como sabéis, pues ha sido una revolución en el mundo del ARC, con el nuevo motor Unreal 5, y que, pues, muchas especulaciones que teníamos, pues se han cumplido, gráficamente está mejor, sigue teniendo sus cosillas, pero bueno. Y Nexus haciendo un tributo a esa prehistoria en pelotas de sus inicios, pues hizo una serie probando este Art Ascended, llamada prehistoria en pelotas 2. A mí me gustó bastante, y por eso la ponemos entre las mejores series de 2023. Y ahora vamos con dos menciones honoríficas. La primera fue Crafte con Todos, Crafte con Todos, una serie de Minecraft en el mundo Pokémon, no es la Pokémon Twist Cup, no es mundo Pixelmon, era un poco la esencia de mundo Pixelmon, pero con cosas diferentes, con Jackie a la cabeza, y los arqueanos haciendo del Team Rocket. No estuvieron toda la serie, pero el rato que estuvieron haciendo del Team Rocket, a mí particularmente me pareció muy divertido. Sé que hubo gente que le puede resultar un poco molesto, pero creo que en una serie de creadores de contenido hay que tener bastante empatía, y que era todo por los jajas, por las risas, y el almeja haciendo de Meowth, bueno, o sea, es otro, otro level. Así que yo quería hacer una mención a Crafte con Todos, que me lo pasé bastante, bastante bien. Y vamos con otra mención, que es El Hoyo de Juan. El Hoyo de Juan, un proyecto también muy interesante, que creo que duró uno o dos días, luego tuvo otra edición. La primera fue, a mi gusto, la mejor, y la más innovadora, basada en la película de El Hoyo, como sabéis, el tema de los niveles y demás, una serie que podría haber resultado bastante aburrida, resultó todo lo contrario, muy entretenida, y que estábamos todos viendo, a ver quién llegaba al final de esta serie, y el tema de las traiciones, el tema de la comida, etcétera, etcétera, y con Polispol ahí poniéndose las botas de cocinero. Así que una serie también bastante original, que tanto que decimos que no hay originalidad, pues aquí la tenemos. Como no, puede ser de otra manera, series de Minecraft, series de RAS, series de ARK, series de GTA, ha habido, evidentemente, pero también hay que bancar las series como Siete Días para Palmarla, en Seven Days, y en otro tipo de juegos, que estamos bastante bien, y que apoyamos desde este canal, e invitamos a que en 2024 haya muchas series de este estilo. Y nada, espero que os haya gustado, os deseo a todos una muy buena salida de año, una mejor entrada para el 2024, os espero aquí en el canal, que banquéis, que os suscribáis, que deis like, que compartís, que dejéis comentarios bonitos, que se os quiere un montón, se os quiere un montón, y nos vemos en el próximo año. ¡Chao, chao!